Aficionados al fútbol, buenas noches, bienvenidos al gigante de acero y Monterrey contra los Bravos de Ciudad Juárez, los rayados de Antonio Mohamed, en búsqueda de romper la mala racha y dar la vuelta a este 2 a 0 que luce difícil en el global. Y se nos va a venir el arranque de este primer tiempo. Gracias mi querido Aldo Farías. El conjunto de Bravos resuelve de maravilla, rayados con Nico Sánchez que mete servicio largo, allá va a pelear nuevamente por todo lo alto el conjunto Reggio Montano. Funes Mori debajo para Dorland, Funes Mori dentro del área, perfila, saca, disparo, gol de rayados. Aparece Rogelio Funes Goles y fusila materialmente Enrique Palos que nada puede hacer para evitar la caída de su marco y los rayados a los 5 minutos ya están ganando 1 por 0. Una jugada marca registrada de Mohamed y de Monterrey, una pelota larga, un trazo largo. En la primera división con este conjunto juarense. Y a Nevares lo conocimos jugando de volante y ahora está sin querer natural. Vamos, mete servicio, el remata quemarropa y aparece Palos que sale rifándose el físico. Y se queda magistral con esa pelota, valiente el guardameta de los Bravos de Juárez. Primero, quiero ver, mejor se la toca de un cortito, jugada trabajada, Nico Sánchez, el disparo. Y con las uñas auténticamente, sacando la extensión, aparece otra vez Enrique Palos y manda tiro de esquina. Alvin Alonso disfrutando del fútbol, arriba el Necaxa. Rogelio Funes Mori arrasa la pelota, levanta la cara, mete servicio. La pelota pasa de largo, no pudo al varado. Pero tiró un gran movimiento Funes Mori y apareció por sorpresa Charly. Cuidado, quedó un hombre derribado de Bravos, Roland saca disparo. Vamos a la final, Bravos. Servicio buscando a Dorland Pavón, ya ganó en velocidad. Vete servicio, la barrida oportunísima, todavía Funes Mori, el remate con la cabeza. Increíble lo que se acaba de perder Rogelio Funes Mori. Le está reclamando al árbitro que era, tiro de esquina por lo menos. Guarda en corto, pero lo ha buscado poco. Y allá va nuevamente en el mano a mano Rogelio Funes Mori con Elio Castro. Funes Mori todavía en el rebote, línea de fondo. Ya levanta la cara, dos, esperan el servicio. Viene el centro, remate con la cabeza. Y otra vez no puede conectar de buena forma el jugador de rayados. Ahora fue Jesús Gallardo, cabeza de cubo, le van a gritar. Y es por eso que cuando gira el cuello, lo gira de más. Y es por eso que desperdicia la acción. Y mira este servicio que sale para Pavón, prepara punta, saca disparo y la pelota que se va muy cruzada. Tocando la pelota Gallardo o puede Alvarado quedarse con el balón. Aparece aquí para meter el servicio Daniel Parra. Todavía él rechaza el disparo, rodilla en tierra. Me parece que es el reflejo de lo que ha sido el éxito de Gaby Caballero, el convencimiento de su gente. La tiene Pavón, tiro, centro. Bandera levantada, bandera levantada. Se ahoga el grito de gol en el gigante de acero. La habían armado. Sigue John Stephan. La deja elegantemente para Dorland. Saca el centro. No hay remate en la primera, tampoco en la segunda. De a larga distancia el disparo de Celso. El contrarremate de Stephan y los rayados siguen fallando. Muy apretada. Viene Gallardo, saca el tiro, centro. Increíble, pero la pelota pasó intocable por toda el área de los Bravos. Y dicen que hay penal. Y dicen que hay penal y es penal, penal a favor del Monterrey. El centro había sido muy bueno y potente de Gallardo. Enrique Palos en la silla eléctrica. Viene Nico. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Nico Sánchez! Gol del Monterrey en dos tiempos. Había atajado palos de manera espectacular. La escupe cerca del cobrador. Nico no falla en la segunda. Y empató Monterrey el global. Decía yo la única. Pero yo ya lo que vi de la repetición a mí no me parece... Pelota larga para Funes, 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 Funes... Fuera de lugar. Fuera de lugar. Bandera levantada. Segundo gol anulado para Monterrey en el partido. No, él había definido como los dioses. Jesús Gallardo ante Helio Castro. Gallardo con una pequeña bicicleta. Después la flotadora para Dorland. En cortito tiene a Manuel Viñegra. El Quito orienta el panorama. Se mete en problemas solo. Le regala la pelota a Funes. ¡Funes, Dorland! Increíble lo que acaba de dejar ir Monterrey. Increíble el error de Viñegra. Y más increíble, penales o tragedia. Va viajando. ¡Oh, terremote! Cerca de la portería del Monterrey. Estuvo cerca la tragedia. Pero qué reclama la gente de Bravo. Quería más tiempo. Ahora, conste que le advertí. Y ahí está el guardamete ex tigre. Está grande, palos, eh. Muy alto. Y Jonathan, de pierna derecha. El disparo afuera. Acá viene Olivera. Arranca Olivera. ¡Gol! De pierna derecha. El disparo a la izquierda. Al ángulo. ¡Gol! De rayados. Acá viene Lescano. 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 ¡Gol! ¡Gol! De pierna derecha. El disparo. ¡Gol! ¡Gol de rayado! Arranca Romo. ¡Viene Romo! ¡Gol! ¡Gol! Pues ahí va Dorland Pavón. ¡El disparo! Arranca Jefferson Intriago. ¡Gol! El disparo lo sabe Mesa. ¡El disparo! ¡Gol de rayado! ¡Gol de rayado! ¡Qué clase! ¡Qué cosa acaba de hacer Diego Rolán! ¡El héroe de Catar! ¡Se perfila! ¡Palos en el paredón! ¡El disparo! ¡Gol de rayado! ¡Monstruo de la portería! ¡Arranca Nevarez! ¡Nevarez! ¡Gol! Charly. ¡El disparo! ¡Gol de rayado! ¡Se arranca Viniegra! ¡La falló Viniegra! ¡Monterrey se va a la gran final de la Copa MX! ¡Monterrey se va a la gran final de la Copa MX!